Amudumabí, no importa cuán pequeño es, me da igual que tan absurdo pueda ser Mi sueño es de cumplir, nada me detendrá, yo vago sin rumbo y sin hogar Aunque parezca que no hay quien me haga sentir, que puede mi corazón latir Sé que a lo lejos habita un ángel que ofrece su amor solo para mí, me da su calor y su protección también Amudumabí, Amudumabí, Amudumabí